El escritor, filósofo y conductor de televisión José Pablo Feynman estuvo en la ventana en el año 2010 junto al entonces senador César Gioja. En el programa Feynman habló de política, historia, del rol de los medios de comunicación en la sociedad y lo hizo todo desde su punto de vista peronista y kirchnerista del momento. La Fundación Batallera, a través de su portal San Juan al Mundo, presenta una entrevista muy interesante para debatir desde una visión no objetiva del entrevistado. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Los jueves tenemos un programa tranquilo, no hay concurso, no hay concurso de preguntas y respuestas, no hay concurso de canto. Es el día que viene una personalidad y que la bombardeamos a preguntas. Bélico, el asunto. Bélico, el asunto. Entonces la sesión, miren cómo se llama. Veamos. Muy bien, le voy a pedir al senador Gioja, que es su invitado en esta provincia, a que me presente a nuestro invitado. Bueno, José Pablo Feynman, José, la vieja le dicen algunos. ¿La vieja? Sí, pero bueno, con cariño. ¿Quién le dicen? Bueno, bueno. Lo conozco desde hace bastante tiempo, militábamos en la juventud peronista. Sí, sí, sí. Y es un pensador, historiador, ensayista, guionista. Es realmente un hombre que piensa y que analiza con pulcritud, con fundamento, con objetividad. Bueno, la historia y los distintos fenómenos económicos, sociales por los que vive el país y el mundo. Los que tenemos la costumbre de mirar encuentro, hemos visto en muchísimas oportunidades comentarios de José. Ha venido invitado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan a dar una charla, va a ser mañana a las 17.30 en la Facultad de Filosofía, en el Salón de la Facultad de Filosofía que está en Avenida Central entre Sarmiento y Catamarca. Y yo creo que los sanjuaninos vamos a concurrir a escuchar el pensamiento claro de este momento. Bienvenido a San Juan, Feynman. Gracias, gracias. Entre otras cosas ha escrito más de 30 libros, y entre otras cosas hay como 5, 6 o 7 películas nacionales muy importantes que han tomado guiones escritos por Feynman. O sea que no es cualquier cosa los invitados que tenemos nosotros. Ahora, dígame una cosa, ¿en qué se parecen un político y un filósofo? Porque yo creo que cada vez más los políticos son hombres de acción. Y cada vez más los, digamos, intelectuales de alto nivel quieren comprometerse menos con la política. Sí, eso es cierto. De todos modos, durante estos tiempos se están comprometiendo muchos intelectuales con la política. Esto es muy raro porque, digamos, está el fenómeno de carta abierta. Y en carta abierta hay muchos, muchos intelectuales de enorme valor. Y no peronistas, como David Viñas, Noe Citric, Tuna Mercado, bueno, León Rossigner, de gran valor, ¿no? El mismo Berbisky, ¿no? El mismo Berbisky, claro, sí, sí, sí. Y bueno, esa gente no estaba, siempre estuvo comprometida, pero nunca toda junta, ¿no? Y bueno, eso es muy valioso. Y bueno, yo hago lo mío. Es decir, yo siempre fui medio así, solitario, ¿no? Como si fuera un francotirador, esa cosa. Pero bueno, escribo mucho. Estoy en Página 12, que es mi diario. Es mi diario, como es el diario de Bayer. Para nosotros es nuestro diario, es nuestro, directamente. Y ahí escribimos lo que se nos da la gana, lo que queremos. Y bueno, acabo de terminar 130 fascículos sobre la historia del peronismo, que van a dar, ya sale dentro de una semana y media, el primer tomo de 750 páginas, y después va a salir el segundo de 900, más o menos. ¿Y todo lo escribe usted solo? Sí, lo escribo yo solo, durante las madrugadas, hasta las 7 de la mañana. Porque escribo... Y no tengo tantas ideas, no vayas a creer. En la época de Menem usted renunció al peronismo, ¿no? En la época de Menem yo renuncié... No, 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 yo renuncié en la época de Alfonsín. De Alfonsín. En el año 1985, varios peronistas que habíamos estado en la renovación, ya desilusionados de la renovación, renunciamos. Bernetti, Horacio González, Carlos Trillo, yo, Álvaro Abós, Alcir Argumedo, gente que, bueno, ahora anda por distintos lados. Pero ahí nos fuimos, ¿no? Y después cada uno tomó su camino. Ahora, renunciar al peronismo. Mirá, vos tenés en cuenta que acabo de terminar un libro que en mi computadora los 120, 30, 130 fascículos dan 2.200 páginas. O sea, un tipo que escribe 2.200 páginas sobre el peronismo no puede decir tan fácilmente, no soy peronista. Tampoco puede decir fácilmente, yo soy peronista, porque nadie sabe bien qué es el peronismo. Ha sido demasiadas cosas. Y quizás lo que sea, sea una gran confusión, como un vendaval de la historia, ¿no? Una gran narración, eso sea el peronismo. Es más que Perón, sin duda alguna. Nunca va a ser tanto como Evita, en mi opinión, porque creo que nada va a ser tanto como Evita. Y creo también que si algo grande hizo Perón fue casarse con Evita. Ahí tenemos que ver los sanjuaninos. Claro, claro. Bueno, San Juan es el centro del peronismo. Acá nació el peronismo, con el terremoto peronista de San Juan. Ahí se conocieron Evita y Perón. Ahora, yo quiero que participen ustedes también, si quieren hacer una pregunta, con mucho gusto. Por supuesto. Usted fue siempre un crítico de la violencia. Sin embargo, la historia argentina está poblada de violencia. Desde el nacimiento de la patria, que no es ese de la calapela, el día de lluvias, fue una revolución. Sí, sí, sí. Siguiendo por las luchas civiles, siguiendo por la misma, toda la etapa del peronismo, siempre fue de violencia. Sí, sí. Incluso ahora estamos en otro tipo de violencia. Violencia verbal, pero mediática. Violencia inmediática, ¿no? Mediática. Bueno, que uno esté en contra de la violencia, no quiere decir que considere que la violencia deba no existir. Al contrario, la violencia existe, existirá y existió. Es imposible evitar la violencia. Acá tendríamos que entrar en debates filosóficos, pero creo que lo esencial del ser humano es el espíritu de dominación. El ser humano quiere dominar, y para dominar, mata. Entonces, la violencia es parte de la esencia de lo humano, parte del espíritu de dominación. Si hoy los norteamericanos están en Irak, es por el espíritu de dominación. Si Nietzsche definió la voluntad de poder como lo esencial del hombre, es porque sabía lo que decía. La voluntad de poder nos constituye. Lo menos, lo menos que aparece en la historia, aparece, cómo no, es el amor. Hay páginas de Freud que dice, ¿por qué voy a amar al prójimo igual que a mí mismo? ¿Qué tiene el prójimo? A mí no me gusta el prójimo. Dice, ¿por qué voy a amar al prójimo igual que a mis hijos? Si mis hijos no son prójimos, son mis hijos. Entonces, se burla de ese tipo de cosas. Y termina el malestar en la cultura diciendo, el Eros, que es el amor, no está conteniendo a la pulsión de muerte. Y me temo que sea derrotado en esa batalla. Entonces, termina así en 1930, un texto, con gran pesimismo. Hay algo que me llama la atención. Recién él dijo que el peronismo era casi indefinible, ¿no? Pero que era un vendaval, donde realmente todo podía contener a todos. Y el radicalismo, en alguna medida, también es un partido contenedor de distintas tendencias. Hoy yo veo que los debates pasan por ser kirchnerista o ser declarista. Y digo, ¿cuál es el futuro de los partidos si seguimos en un debate de esta categoría? No, no hay debate acá. Lo de Clarín es una coyuntura política en la cual un partido muy fuerte y de enorme tradición como el peronista está, digamos, en manos de una presidenta que considera, sencillamente, que en materia de información, todo lo que se oligopoliza, oligopoliza la información. Esto es muy sencillo. Si yo tengo mucho dinero, voy a comprar 20 radios y 30 estaciones de televisión. Bueno, si las compro, todas esas radios y todos esos canales de televisión van a decir lo que yo les diga que quiera. Y eso va a ser la verdad. La verdad para mucha gente. Porque la gente que escucha lo que los medios le dicen tiende a creer que esa es la verdad. Sobre todo si todos los días se lo dicen, se lo dicen, se lo dicen. Entonces creo que aquí hay una especie de intento de desmantelamiento de un oligopolio, ¿no? Es decir, el intento de decirle a la multimedia Clarín, ¿no? Al grupo Clarín, bueno, ustedes tienen que desmontarse, no abarcar tanto espacio en la información, no tener tantos canales, tantos diarios, y, bueno, tener los menos. Porque el monopolio justamente contribuye a la concentración del poder, y la concentración del poder contribuye a la eliminación de la verdad. Porque el que tiene todo el poder, no va a decir la verdad, va a decir la verdad que le conviene decir a él. Entonces, en democracia conviene la pluralidad, ¿no? Si hablamos de la pluralidad, bueno, y conviene la pluralidad de informativa, es evidente que está en lucha con el monopolio informativo. Ahora, fíjese que cada vez que cualquier persona que puede decir, miren, a mí me gusta tal cosa de la ley de medios, por ejemplo, que hay cosas muy secretarias, pero inmediatamente parece que uno se alinea y es que es necesaria. Y si critica algunas cosas del gobierno que pueden ser criticables, les tiendo a todos en un corset. A ti mismo. Una pobreza enorme. Hay unos periodistas que le dan por la cabeza todos los días. ¿A quién? A usted. A mí, bueno, sí, hay algunos que me dan por la cabeza, es un honor para mí. Está bien. Si esa gente no me diera por la cabeza, yo no sería el que soy. Digamos, pongamos un ejemplo. Ese señor Gelblum que me dijo, no quiero decir la palabra. Soretín le dijo. Soretín me dijo. Que a mí me diga Soretín. A mí me importa, pito, que me diga Soretín. Al contrario, me honra, diciéndome Soretín, porque psicológicamente hay mecanismos que son así. Un tipo le dice al otro lo que inconscientemente sabe que es él. Entonces. Uno está lleno de lo que habla. Claro, y uno está lleno de lo que habla. A mí no me preocupa. Que diga lo que quiera. Además, no me preocupa. No me preocupa. Y yo no pienso en él. Si yo tuviera que debatir, abriría un debate con Ernesto Laclau, digamos, con, no sé, mira, acá te digo. Con gente de mi mismo lado. Ricardo Foster, Horacio González, con Alcir Argumedo, por ejemplo. ¿A Guinness le gustaría debatir? ¿Con quién? ¿A Guinness? No, a Guinness no. No. No, a Guinness tiene un nivel muy, muy pobre. Con el que debatiría es Santiago Kobatloff. Es un filósofo. Pero no, a Guinness es un... Hizo, hizo, recorrió el país con Bucay hablándole a la gente. Y Bucay decía acá, el gran filósofo, y se refería a Guinness. No, 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 es que perdoname, no tengo mayor respeto. Uno tiene respeto por los que quiere. ¿Qué preguntarían ustedes? Yo le preguntaría, recién tocó la presidenta, el señor Feynman. ¿Quién le gusta más como presidente, Néstor o Cristina? Cristina. ¿Por qué? Sin vacilar. ¿Por qué? Creo que Cristina tiene una, increíblemente, tiene una mayor agresividad que Néstor, tiene una inteligencia superlativa, tiene una expresión verbal de una precisión excepcional, excepcional que Néstor no tiene. Nunca, ni repite, ni dice una palabra de más. Jamás. Y esa brillantez verbal que tiene, creo que es la brillantez con que piensa, la justicia con que piensa. Si ella no repite, como dice acá el senador, dos veces una cosa, es porque ha pensado lo que dice, porque ya sabe lo que dijo. Y eso es porque habla y piensa. Entonces, tiene una enorme precisión. Aparte le noté una enorme garra en su gobierno, superó enormes dificultades mayores que Kirchner, por ejemplo, todo el golpe agrario, digamos. Kirchner enfrentó a Blumberg, nada más, a Belita, Cristina superó el golpe agrario, y a partir de ahí tomó una iniciativa política excepcional, ¿no? Que, bueno, que se ha visto, creo, en esta especie de felicidad simple que tuvo la gente en el Bicentenario, que a mí me asombró maravillosamente, ¿no? Y que creo que es fruto de un clima del país, ¿no? En otro clima, eso, no sé, porque la gente no sale a la calle cuando tiene miedo, ¿no? Es un clima de paz, que pocas veces se logró. ¿Hay dirigentes de la oposición que tengan un perfil fuerte como para ser candidatos a presidente? ¿Usted ve una oposición fuerte? Ninguno, absolutamente ninguno. Lo lamento. Debiera haber una oposición fuerte, pero no veo, en serio, no veo a ninguno. No es que no quiera verlos, no veo a ninguno. Mauricio Macri es un pibe, digamos. Salió el libro de Gabriel Acerruti y le dice, el pibe, este, cleto, cleto es cleto, digamos. Es perfectamente que se llame así. Alguien se llama como es, digamos. Hay veces en que el nombre coincide con la esencia de la conciencia, ¿no? Yo soy cleto. Y hay un chiste maravilloso, ¿no? No te agaches porque, buah, este, pero está ese chiste, es fantástico, porque yo soy cleto, si vos te agachás, te traiciono, ¿no? O sea, que el chiste es muy bueno, ¿no? Se queda por atrás. O sea, la traición, la traición. ¿Quién más? ¿Quién más hay? Eden Arváez. El Alfonsín. Es de Plástico. Este Ricardo Alfonsín es maravilloso. Maravilloso. Resucitó al padre. Creo que anda diciendo, con la democracia se come. ¿Es cierto que dijo eso? No. Está copiando muchas imágenes, a veces, su imagen es física. Pero si dijo. Yo creo, y a lo mejor coincidís conmigo, una democracia estable necesita de una oposición que tenga un criterio amplio y un proyecto alternativo. Pero la oposición aquí son los medios de comunicación. Esa es la oposición temible, temible que tiene este gobierno y que realmente logra hasta crear el sentido común de la gente. Y la otra oposición que tiene es el sindicato de taxis, que es poderosísimo. No hay nadie en Buenos Aires que tome un taxi y el taxista no le empiece a dar charla. Y al final la charla termina en un alegato espectacular contra el gobierno, ¿no? Y algunos, algunos se denuncian porque la otra vez hubo un taxi. Los taxistas son increíbles porque en cualquier país europeo uno sube un taxi y el taxista no le habla. Pero acá empieza uno, incluso uno va y va con su mujer y le dice, viste nuestros amigos, che que decidieron tener otro hijo, el segundo hijo. Está mal el segundo hijo, dice el taxista. Se mete en la conversación. No, no hay que tener un segundo hijo. Pero a veces el gobierno no se ha equivocado quizás en la política comunicacional para informar o para tener ese contacto. No tendría que corregir también, no mejoraría la relación entre... Y sí, pero ¿cómo corregir los medios que no son de uno? Bueno, digamos, el gobierno tiene Canal 7, que es excelente, Encuentro, que es una joya. Ahí yo nunca pensé dar filosofía por televisión. Era un sueño imposible. Incluso cuando estaba Rodolfo Armira en Canal 7 y estaban los sushi, le fui a pedir un programa de... Y me dijo, flaco, aquí están los sushi, ¿qué venís a proponer un programa de filosofía? A Menem me lo propuse y con Alfonsín estaban los que dominaban la cultura, que era el club socialista, básicamente. Así que hay que, para dirigirse a los medios opositores que son tremendamente agresivos, porque son muy muy agresivos, es muy difícil. Tendría que, no sé, tendría que... Pero fíjese que el perfil de medios donde está usted, representa un sector muy... La audiencia o de los lectores, ¿no? Esa es la derrota. ¿Y Tinelli los está matando? Esa es la derrota. Por eso digo, la mayor oposición son los... Pero en toda América Latina pasa eso. Y también pasa en España en estos momentos. A, 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 al juez, a Garzón, lo están aniquilando los medios de comunicación, que son todos de derecha. Todos de derecha, hay uno que otro, hay uno que otro. Ahí es de izquierda, es socialista, ¿no? Al ABC, sí hay uno que es socialista. Pero todos los demás son franquistas. Es decir, ¿por qué son franquistas? Al prohibir que Garzón haga juicio a los crímenes del franquismo, son franquistas. Y en ese sentido, el gesto de Cristina de darle la mano fue espectacular, ¿no? Porque fue realmente desafiante. A los franquistas no les gustó nada. Yo tengo que ir a un corte, pero yo no sé si a un filósofo preguntarle, es casi una reverencia, pero ¿por qué usas cosas? Mira, tengo tres, cuatro ideas para mañana y las quería tener guardaditas porque... Que no le dé frío. No quiero que tengan frío ni que se escapan. Lo que por ahí quedan... Hay gente que se pregunta, ¿el gobierno se nutre de Feynman o Feynman se ha vuelto kirchnerista? ¿O ni una cosa ni la otra? No, ni una cosa ni la otra. El gobierno tiene autonomía para nutrirse. Pero lo consultan de vez en cuando, ¿no? No, nunca directamente. No, no, nunca. Yo sé que lee mis cosas, pero no tengo una comunicación orgánica con el gobierno. La Presidente dice que usted es su escritor preferido. Pero eso es otra cosa. Es muy posible que sí. Es muy posible que yo sea el escritor preferido de Cristina y de Néstor o de sus hijos desde hace muchos años. Pero eso no quiere decir que yo levante el tubo y aparezca. Está bien, pero quizás de su libro pueden nutrirse. Sí, desde luego, de mis libros sí. Pero digo, no tengo una relación orgánica con el gobierno. Una relación orgánica sería la que tuvo Pepe Nuhm, por ejemplo, que fue secretario de Cultura. Es decir, para tener una relación orgánica hay que formar parte del gobierno, no hay que tener algún puesto. Yo, en el 2003, fui el primero que se acercó a Kirchner por un artículo muy simpático que le publiqué, que se llamaba Un flaco como cualquier otro. A él le gustó tanto que me llamó. Y fue una charla hermosa que tuvimos en la sala de gabinete como una hora y media. Y ahí, bueno, una propuesta de ser asesor, pero yo le dije, no puedo ser tu asesor si yo soy tu asesor. Pierdo mi entidad individual. Nadie más me va a creer porque voy a ser el asesor del presidente. ¿Usted no es amigo de la presidenta? ¿Eh? ¿No es amigo de la presidenta? Creo que sí, pero lejano. La veo poco, pero creo que me quiere mucho. Pero está muy ocupada la presidenta. ¿Qué considera que tiene que corregir este gobierno? Ah, sí, muchas cosas, muchas cosas. Pero, por ejemplo, una que diga, esto debe mejorar. Bueno, la distribución de la riqueza. Lo que pasa es que hay que poder hacer eso. Y lógico, cuando lo intentaron, fue un desastre. Hasta la clase media, ya sabemos, salió de cacerolear. Pero, claro, la distribución de la riqueza hay que hacerlo. El hambre, la educación, todo eso, hay que profundizarlo. Pero para profundizar eso, hay que nuclear poder político. Sin poder político, no se logra disminuir el hambre, distribuir la riqueza, construir escuelas. Hay realmente que avanzar, y se avanza sobre la riqueza de los que tienen. Y la riqueza de los que tienen, se avanza, decime vos que sabes más, grabando... Con salario justo, con... Pero grabando las acciones... Pero grabando, por supuesto, con todos los impuestos, este tema de las retenciones era un claro ejemplo... Un claro ejemplo. ...de tener recursos para mejorar la distribución. Es lo que hacía Perón. Perón hizo el IAPI. Pero Perón tenía un poder enorme sobre la débil oligarquía ganadera y trigueña de esos tiempos. Entonces, hizo el IAPI un ente estatal que se encargaba de comercializar los productos de los ganaderos y de los agricultores. ¿Qué? ¿Comercializar en el exterior? En el exterior. O sea, a un comprador único, el monopolio exterior, ofrecía un vendedor único, el monopolio nacional. Entonces, conseguía precios muy especiales y con esas ganancias, que eran superlativas, distribuía la riqueza. Durante el primer gobierno de Perón, se hizo un pasaje fundamental de riqueza de la agricultura a la industria. Entonces, se desarrolló mucho la industria. Y mucho más. La clase obrera llegó a tener, en el primer gobierno de Perón, el mayor índice de participación en el Producto Bruto Interno. 53%. Eso necesita de grandes ideas, digamos. Además, usted nos ha dicho que la Presidenta es una persona muy inteligente y en el gabinete tiene gente que piense y que tenga... Sí, sí, pero eso más que de grandes ideas, necesita de grandes ideas que nucleen grandes poderes. Perón tenía un enorme poder, que eran todos los migrantes internos que habían llegado a Buenos Aires. Todos los que la clase oligárquica se llamaba los negros. Evita le decía, mis cabecitas negras o mis grasitas, y hacían esas concentraciones. Y el ejército estaba con Perón, ojo, el ejército estaba con Perón. Hasta la iglesia estaba en el primer. Entonces, estaban débiles. Entonces, sí le podían meter la mano en el bolsillo. El estatuto del peor. Y ahora no se está quedando muy solo Kirchner. Fíjese, Kirchner, del primer gobierno, hablaba de algo que yo creo que usted lo entusiasmaba más que esto, que era la transversalidad. Sí, sí, yo estuve. De pronto se está encerrando de nuevo en el Partido Justicialista. Él preside el Partido Justicialista, viaja por todos lados como presidente del partido. ¿Esto no es algo que le disgusta a usted? Mira, a mí me disgusta. Pero yo creo que aquí, sin el Partido Justicialista, no gobierna nadie. ¿No puede? Nadie. Es un aparato, ya no es el Partido Justicialista. Es un enorme aparato, te diría, cuasi mafioso, que cualquiera que asuma el poder, el gobierno, va a tener que arreglar con ese aparato, intendentes, punteros, todo el conurbano, y todas las provincias con todo el poder que tienen. Y bueno, Kirchner se reveló como un campeón en esas, en esas, digamos, en esas luchas internas, ¿no? Y la discusión, yo escribí un artículo que se llamaba El aparato, que la diferencia entre el intelectual y el político era que el político se metía en la basura, ¿no? Una mierda, digamos, ¿no? Se metía, como en la hora de Sartre, las manos sucias. Se ensuciaba las manos. Y le decía al intelectual, yo me ensucio las manos, pero vos permanecés puro. Entonces, ¿quién de nosotros es mejor? Porque yo me ensucio las manos. ¿Y por qué? ¿Para qué se ensucio las manos Kirchner? Para sacarle el aparato a Dualde. Y se lo sacó. Y ahora Dualde vuelve por el aparato. La lucha es por el aparato justicialista. Y ese aparato justicialista va y viene. No tiene lealtades ideológicas, tiene lealtades económicas. ¿Y hoy le sirve un Delía, un Moyano? Si no le sirve. Si le sirve hoy como imagen un Delía, un Moyano. No creo que le sirva como imagen, ¿no? Delía, digamos, es usado como imagen de la triple A rediviva, por ejemplo. Muchos dicen, es la triple A. Y Moyano tiene un gremio ahí. ¿Quién lo baja Moyano? No sé. Ecleto lo va a bajar Moyano, no sé. Supongamos que Lilita llegue al gobierno. Lilita. Lilita va a gobernar al aparato justicialista. Imposible. Kirchner tiene una muñeca muy fuerte. Y en ese sentido creo que es más inteligente Cristina, pero es más práctico Néstor, ¿no? Y por eso hace una buena pareja, ¿no? Lo cambio de tema. ¿Qué es lo que piensa, por ejemplo, un tema actual de gran polémica como el matrimonio gay? Ajá. El matrimonio gay. ¿Qué pienso del matrimonio gay? ¿Está a favor? ¿Está en contra? Este... La iglesia dice que con el matrimonio gay se ataca a la familia. No sé si escucharon eso, no sé si escucharon eso, pero la iglesia dice que es un ataque a la familia. No es así. Ya la gente no se casa. No digo que no se case en absoluto. Pero la gente cada vez se casa menos. Con lo cual, a mí el matrimonio gay, si se quieren casar que se casen. Pero no creo que sea un elemento transgresor. Porque ya la gente no se casa. Ya, digamos, la idea del matrimonio recuerda más un poco a la idea de la burguesía, ¿no? De la buena familia, etcétera, etcétera. Puede ser que desde el punto de vista de ellos vean el matrimonio como un respeto hacia, digamos, una formalización de lo que ellos sienten. Pero que tengan en cuenta también que el matrimonio ya no representa nada como entidad subversiva. Porque ya la familia antigua burguesa está devaluada, ¿no? Los chicos no se casan, no se casan. Entonces, ¿para qué quieren casarse tanto si ellos son transgresores así como son? Son más transgresores, ¿no? Pienso eso. Debe ser para poder adoptar, tal vez. Además hay realidades. Para adoptar, bueno. Una cosa de la realidad de Buenos Aires, donde hay otro clima y en las comunidades más... De las provincias que tienen una sociedad más conservadora... Bueno, si la sociedad es más conservadora y es necesario que se casen, que se casen. No, no, pero yo no creo que... Es un debate similar a lo que pasó con la ley del divorcio quizá en la década del 80. Por ejemplo, en lugares como San Juan hay ya unas divisiones muy grandes. Claro, claro. Bueno, la ley del divorcio salió, pero hubo muchos en contra, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo a José María Muñoz hablándole a Maradona y le decía, qué bien jugás, Diego, a la pelota. Eso es porque tuviste una buena familia que te educó. El gordo Muñoz era el colmo, el colmo, ¿verdad? Podía decir, ahí vienen los traidores que defienden los derechos humanos, o decirle a Maradona, qué bien, Diego, jugás a la pelota también porque una familia te educó. Bueno, mañana usted va a hablar entonces política y filosofía, o filosofía y política. Y filosofía y política. Bueno, eso sí. Saldrá todo de ahí. ¿Pueden ir de las manos o...? No, van de las manos, sí. Ese es el marco que usted elige. Porque yo lo que veo es que si uno va con la historia, no hago juicio de valor sobre cada uno de ellos, pero ve que los intelectuales han gobernado este país. ¿Equivocados o no? Sí, sí. Un Sarmiento, un Mitre, una Avellaneda, todos fueron intelectuales. Nosotros tuvimos... Después dejaron de serlo, ¿no? Está bien, pero esta provincia tuvo... Eran hombres de acción, hombres capaces de largarse, la mayor de la puteada, pero al mismo tiempo de pensar, de escribir libros y escribir muy bien. No, esta provincia dio a Sarmiento. Dio a Sarmiento, dio del carril, con todo lo que le puedan decir. Dio a la pedida. Es lo más grande que hay, Sarmiento es lo más grande que hay. En serio lo digo. Y eso que no estoy en todo de acuerdo con Sarmiento, pero era un titán. Un titán. Un titán. Pero ¿cuándo vamos a tener de nuevo políticos de esa envergadura? Que puedan hacer de todo, no solo hombres del comité. Yo no creo que, por ejemplo, algunos políticos... Mirá, Alfonsín pensaba, no vamos a decir que Alfonsín no pensaba, era un tipo de pensamiento, sobre todo en sus años más lúcidos. Alfonsín es el tipo que le estaba en el juicio de las juntas. Luder no lo hubiera hecho. Alfonsín ahí se jugó. Después, bueno, después es otra historia. Pero ahí se jugó y eso lo tuvo que haber pensado. Y bueno, era un tipo con sus lecturas. Después Menem, bueno, es un cachivache. Pero Chacho Álvarez, un tipo muy culto. Y ahí tenés vos, fíjate vos, como un tipo muy culto como Chacho Álvarez, fracasa en la política, ¿no? Fracasa en la política. Chacho Álvarez habla. Y en cuanto a Cristina, no, Cristina es muy culta. Cristina es muy culta. Yo la vi a Cristina, al lado de Liliana Hecker, que había escrito un libro, El fin de la historia, que pasa en la ESMA, se la acercó y le dijo, te felicito por tu libro, El fin de la historia. Casi se muere Liliana Hecker. Porque una primera dama... Lea el libro. No, además Cristina lea a Ernesto Laclau, a Chantal Mouffet, lo recibe Ernesto Laclau, cada vez que lo recibe se muere Ernesto Laclau. Qué chululo. Yo le voy a pedir a Sol, que si tiene algún regalito para nuestro invitado, y además a los panelistas que me digan dos palabras, qué les ha parecido, no digan qué es parecido físicamente al changuillán, eso les pido por favor que no. Puede ser. Principalmente la necesidad que hayan personas, como Fernan, estén de acuerdo o no, pero para debatir los temas, para que no todos pensemos igual. Patricia. Pero aparte tiene una manera de llegar a la gente muy buena comunicacionalmente. Gracias Patricia. Una persona muy inteligente y me parece muy pegada a la Presidenta. Muy pegada a la Presidenta. Yo creo que... Pegada a la Presidenta. Bueno. Ojalá. Es que al poder ha llegado el feminismo. No el feminismo. Bueno. Es buena esa, ¿eh? Pero está bien. No te la abrigo. Sí, está bien. Muy bien. ¿Qué? No me toca. ¿Ah, usted? Sí. Le voy a regalar al Senador Giojo, que es un amigo de la casa, un vino a Martín Fierro de Bodegas Bórbore. Te agradezco, muy bien. Y para un invitado tan especial, le vamos a regalar algo muy especial también. El nuevo libro de Juan Carlos Bataller, que se presenta oficialmente el próximo viernes, 18 de junio, perdón, a las 19 horas, en el aula magra de la Facultad de Filosofía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá, Reymar. Gracias. Muchas gracias. Te ha sido muy, muy bien. Gracias.